Este es mi sueño, controlar esta máquina perfecta, este es mi sueño, sentir su pasión, dominarla, alcanzar el cielo sin dejar el suelo, este es mi sueño, conducir rumbo al infinito, este es mi sueño, no, es mi sueño, mi sueño, este es mi sueño, este es mi sueño, este es mi sueño. Este es mi sueño, 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 el sueño de todos por fin se hace realidad, nuevo parque Ferrari Land, único en Europa, sueña, vive, siente, solo en PortAventura World. Gracias.